La vanguardia constante es fundamental, reinventarse y atreverse a enfrentar nuevos retos. Por ello surge la marca Kenia Bergar. Una línea de belleza fresca y atrevida que representa a las nuevas generaciones con una actitud joven y diferente. OmniLife tiene un modelo de negocios sólido e innovador, fundamentado en el multidesarrollo. Un concepto que no busca el dinero como una meta final, sino que lo convierte en el medio para alcanzar el progreso integral de las personas, poniendo al alcance de la gente un estilo de vida pleno. De esa manera, la abundancia se consigue en conjunto y las posibilidades son reales para todos. La empresa ha generado empleo para más de 3.500 personas como parte de su staff y cuenta con más de 7 millones de empresarios alrededor del mundo, entre los que ha repartido más de 2 billones y medio de dólares de ganancias. Sabiendo que los jóvenes son el futuro, OmniLife ha desarrollado un ambicioso y bien sustentado proyecto llamado EnFuerza, el cual pone a disposición de emprendedores menores de 33 años, un sinnúmero de herramientas y posibilidades para que se conviertan en empresarios formales y generen ingresos que les permitan ser agentes de cambio. OmniLife se ha consolidado como una empresa en crecimiento constante, gracias a la firme convicción de convertirse en una opción distinta, donde las personas se superen, alcancen sus objetivos y transformen sus vidas. Para nosotros, el futuro está en trascender, evolucionar y seguir compartiendo la abundancia, la salud y la felicidad. Hoy celebramos el Día Morado y con presencia en Latinoamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Europa y África, demostramos que para nosotros las fronteras no existen, que 21 países pueden unirse en un solo continente. El continente OmniLife, el continente OmniLife, y que mediante la tecnología y la energía de millones de personas alrededor del mundo, estamos cada vez más cerca de compartir el éxito y la abundancia con el planeta entero. Este es solo el principio. Hoy estamos pintando al mundo de Morado. Hoy estamos pintando al mundo de Morado y con presencia en Latinoamérica, Centroamérica, 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 Centroamérica y Centroamérica. Hola, sí, ¿se escucha? Muchas gracias por estar aquí. Venga, voy a oír esta reunión. Bueno, quiero en especial darle una bienvenida muy especial a una amiga que es nueva hoy en la sala, Sonia Poma. Posiblemente Cristina también esté ya conectada, Cristina Zuluaga. Dos amigas a quien invité a conocer este maravilloso proyecto. Y bueno, mucha disposición y muchas ganas de escuchar y de emprender este nuevo proyecto. Muchas gracias a todos. Por favor, mantener los micrófonos apagados para no interferir con la información que Jonathan nos va a dar. Gracias. Jonathan, ¿listo? Adelante. Gracias. 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 Hola, buenos días. Hola, buenos días, Jonathan. ¿Podemos ver la imagen? Ok, ya puedo comenzar, ¿verdad? Así es. Ok. Hola, muy buenos días a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Jonathan Quiñones y para mí el día de hoy va a ser un gusto poderle hacer esta presentación de Negocio Independiente y poder compartirles la oportunidad. Y en este momento que vamos a iniciar, solamente les pido quebran su mente, su corazón y estén dispuestos a aprender y recibir lo que les vamos a platicar y lo que les vamos a compartir el día de hoy. Así que sean todos atentos a la sala del día de hoy. El día de hoy yo les voy a compartir acerca de la oportunidad Unilife y Saito. Yo les voy a compartir una oportunidad de negocio. ¿Qué es la empresa Unilife y Saito? Bueno, Unilife es una empresa de suplementos alimenticios que nació en el año 1991. Inició con seis empresarios que creyeron en la oportunidad y en la visión de Jorge Vergara, que es el fundador de nuestra compañía. Inició con un producto que es el Oni Plus. Inició en un país que es México, una empresa 100% mexicana. E inició sin fábrica en ese entonces. Hoy, actualmente, en el año 2020, somos más de 7 millones de empresarios en todo el mundo. Tenemos más de 100 productos en todo lo que es la línea de nutrición y la línea de cosmética Saito. Estamos en más de 20 países, incluidos América Latina. Estamos en Europa, estamos en España, en Italia, en Rusia y en África también. Y es una oportunidad de una empresa que está en una constante expansión. Actualmente, la empresa ya tiene dos fábricas de manufactura donde se fabrican el producto. Una se encuentra en Guadalajara, México y la otra se encuentra en Colombia. Y actualmente, estamos siendo dirigidos por Amaury Vergara, que es el presidente de nuestra compañía. Un joven visionario, muy emprendedor, que junto con él estamos siendo parte de la trascendencia, del cambio y la evolución que se está dando actualmente en el mundo. Hay personas que creo que están con su micrófono encendido. Les pido, por favor, que lo apaguen para evitar interrupciones. Gracias. Aquí podemos ver la fábrica de Guadalajara, que la fábrica de Guadalajara es la planta de manufactura más grande de todo el mundo, de suplementos alimenticios. Tiene más de 62 mil metros cuadrados, más de 5 hectáreas. Y ahí es donde se fabrican la mayoría de nuestros productos, de todo lo que es la línea de nutrición. Y la otra se encuentra en Colombia. Unilife no solo es una empresa que se dedica a los suplementos alimenticios, sino que también Jorge Vergara fue una persona muy visionaria y muy emprendedora, que apoyó muchísimos emprendedores en todo el mundo. Unilife también es dueño del estadio, tiene su propio estadio. La empresa tiene más de 40 empresas, todo lo que es el grupo Unilife. Unilife es dueño de las chivas del club de Guadalajara y tiene sus propios aviones. Como les decía, Unilife es una empresa en una constante expansión y crecimiento. En enero del año 2019 la empresa se cambió a África, también a Nigeria. Y eso que significa que es una empresa que tenga una constante expansión y que nuestro lema de gente que cuida a la gente de verdad se cumple. ¿Por qué? Porque Unilife en vez de irse a países súper desarrollados como Australia, como China, que de hecho próximamente va a entrar, se fue a aperturar primero a Nigeria, a África. ¿Por qué? Sabemos que África es un país con mucha pobreza, con mucho déficit en su salud, en su economía. Y Unilife llevó esta oportunidad a toda esa gente en África que necesita cambiar su salud primeramente y necesita cambiar su economía. Entonces nuestro lema de gente que cuida a la gente de verdad se cumple. Porque Unilife es una empresa que se preocupa por llevar salud, nutrición y un cambio a todas las personas que lo necesitan en el mundo. Y aquí en este momento les pido que pongan muchísima atención. Y si ustedes están haciendo algo, les pido por favor que dejen de hacerlo y pongan atención a esta reflexión. Y aquí una pregunta que yo les voy a hacer y es para meditarlo. ¿Qué harían ustedes si tuvieran salud, tiempo y dinero? Póngase a pensar y a visualizar estas tres cosas. ¿Qué haría yo si tuviera salud, tiempo y dinero? Les voy a contar un poco de cómo yo inicié en la compañía. Yo inicié en Unilife porque hace más de ocho años mi mamá se fue a España buscando cómo mejorar nuestra situación económica. Mi mamá siempre ha trabajado, siempre ha buscado cómo sacarnos adelante a mi hermano y a mí. Pero aquí en Nicaragua, donde vivo yo y donde originaria mi mamá, ella era maestra, era pedagoga. Y entonces, aquí en mi país los maestros no ganan muy bien. ¿Qué pasa? Mi mamá escuchó que en España estaban dando trabajo, se fue a España buscando cómo mejorar nuestra situación económica y empezó a trabajar. Debido al trabajo físico que ella realizaba, empezó a recaer con crisis de migrañas, problemas de atroces degenerativas en las rodillas y de tantas pastillas químicas que ella tomaba para la atroces y para la migraña, le decían que no problemas con su sistema digestivo. Entonces vino nuestra patrocinadora que se llama María Elena Arias y a través de las redes sociales por Facebook contactó a mi mamá porque este es un negocio que nosotros podemos hacer por redes sociales y a través de un clic nosotros podemos llegar a muchísimas personas. ¿Qué pasó? María Elena empezó a contactar a mi mamá, le empezó a compartir nuevamente la oportunidad porque ya hace muchos años mi mamá ya había estado dentro de la empresa, pero por causa de la vida se salió. Y María Elena le insistía, le insistía en que tomara la oportunidad, pero mi mamá no quería. Ella por tomar la oportunidad porque pensaba ella que estaba en el trabajo. Hay personas que tienen su micrófono encendido, por favor les pido que lo apaguen. Delfina Yadlin, Juan Martínez, por favor apaguen sus micrófonos, se lo agradecería mucho. Para que podamos escuchar de la mejor manera. Muchas gracias. Entonces, ya me perdí. Entonces, ¿qué pasó? María Elena le dijo, bueno, por lo menos déjeme ir a visitar a sus hijos a Nicaragua para yo platicar con ellos porque María Elena nos conocía desde pequeña. Entonces, ¿qué pasó? Vino María Elena hasta mi casa en Nicaragua porque ella es de Costa Rica y me compartió la oportunidad. Y cuando ella me platica y me comparte todo lo que yo podía lograr con Milag, yo dije, esta es la oportunidad que nosotros necesitamos. Porque aquí María Elena me dijo, bueno, ¿qué ustedes pueden lograr salud por los suplementos alimenticios que nosotros tenemos en la compañía? Y yo decía, bueno, mi mamá está enferma con artrosis, con migraña y problemas en el sistema digestivo. Si ella toma los productos, ella va a poder corregir esos problemas de salud. Visualicé la oportunidad de generar ingresos. Y yo dije, bueno, si aquí en esta compañía nosotros generamos los ingresos suficientes, mi mamá puede renunciar a su empleo que tiene y puede venirse a vivir con nosotros o nosotros irnos con ellos. Y yo dije, la libertad de tiempo que nos ofrece también la compañía. Porque aquí en Unilife nosotros somos dueños de nuestro tiempo, dueños de nuestro propio negocio independiente. Y también una cosa más que yo visualicé con la compañía es la oportunidad de poder viajar. Porque María Elena cuando me compartió, ella me dijo de que aquí si yo compartía la oportunidad, yo podía viajar gratis. Y ella me empezó a compartir testimonios de jóvenes que también estaban viajando y generando ingresos con la compañía. Y yo dije, yo también quiero de toda esa abundancia y de todo eso que ellos están viviendo. Entonces, ¿por qué yo visualicé estas cosas? Porque yo desde muy pequeño he sido diseñador. ¿Y qué pasa? Yo pensaba que para viajar y conocer el mundo yo tenía que convertirme en la traducción. Y yo decía, aquí en mi casa, ¿dónde yo voy a estudiar esa carrera? Pero cuando a mí me dicen que por compartir esta oportunidad, por mejorar mi salud y la de mi familia, por tener libertad de tiempo y por generar ingresos, yo podía también viajar todo pagado. Pues yo dije, esta es la oportunidad que Dios nos está mandando a nuestra vida. Porque muchas veces tú no necesitas tener mucho dinero o tener grandes cosas. Muchas veces tú lo que necesitas es una oportunidad para poder cambiar tu vida. Y hoy te pido que por favor pongas mucha atención, porque quizás pueda ser la oportunidad que Dios te está mandando a tu vida para poder cambiar tu salud, para poder cambiar tu economía. Yo no sé en este momento qué a ti te gustaría lograr, cuáles son tus sueños, cuáles son tus aspiraciones. Pero el día de hoy yo te estoy compartiendo esta oportunidad donde tú puedes generar salud, puedes tener tiempo, puedes tener dinero y puedes apalancarte con esta oportunidad para lograr todos tus sueños. Así como otras personas ya lo están haciendo y así como Dios lo está haciendo. Entonces, esto son cosas que nos ofrece la compañía. Algo que de verdad a nosotros como empresa, como compañía nos respalda y a los empresarios también son las certificaciones con las que cuenta Unilife y con las que cuenta en nuestros productos. En Unilife somos una empresa muy avalada, muy certificada y muy respaldada por diversas entes de la salud que avalan y respaldan la seguridad de nuestros productos. Estamos avalados por la FDA, la Organización Mundial de la Salud y la más importante esta, la FS-17000, de que esta certificación, bueno, avala y respalda de que todos nuestros productos son inocuos. ¿Qué quiere decir esto? De que no le hacen daño absolutamente a nadie y lo pueden tomar niños, jóvenes, adultos, bebés recién nacidos sin temor alguno. ¿Por qué? Porque nuestros productos están elaborados y están hechos a base de frutas, de verduras, tallos, hojas, raíces, cásteras, todo lo que se encuentra en la naturaleza de manera natural sin afectar nuestra salud. ¿Por qué? Porque todos nuestros productos son inocuos y cuentan con tecnología de que hacen, de que nuestro cuerpo lo absorba más rápido. Una de las tecnologías con las que cuentan nuestros productos es la tecnología Supreme. Son productos que están endulzados con esta plantita que se llama Stevia, que la Stevia es una plantita que endulza 300 veces más que el azúcar sin engordar. Es una planta originaria de Paraguay. Y la Stevia es una planta que baja en calorías, cero azúcar y baja en carbohidratos. Entonces, la mayoría de nuestros productos, los Supreme, están endulzados con la Stevia. Y la otra tecnología con la que cuentan nuestros productos y todos los productos es el proceso de misalización. ¿Qué es la misalización? Bueno, se lo voy a explicar sin decir esto. Nuestro cuerpo es más del 70% agua. Y hay vitaminas que son liposolubles. ¿Qué quiere decir esto? Que son aceitosas. Creo que la mayoría hemos visto el experimento del agua y el aceite. ¿Qué pasa cuando nosotros en un vaso de agua vertimos aceite? El aceite se va para arriba, no se mezcla con el agua. Es decir, que el agua y el aceite son dos sustancias que no se mezclan. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Cuando nosotros tomamos vitaminas, las vitaminas que son aceitosas o liposolubles, nuestro cuerpo no las absorbe fácilmente porque somos más del 70% agua. Entonces, ¿qué pasa? Las vitaminas que trae Unilife, los productos, vienen con esta tecnología que se llama misalización. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros disolvemos el producto en agua, todas esas vitaminas que son aceitositas o liposolubles, se microentexulan en una burbujita de agua y nuestro cuerpo la absorbe como si fuera agua. Y la absorbe a la velocidad del agua, que es de 6 a 8 minutos, sin hipervitaminosis. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo va a absorber las vitaminas que necesita y va a desechar las que no necesita. Y nosotros estamos absorviendo todos los nutrientes que trae el producto. Y nosotros aquí en Unilife tenemos productos de consumo masivo. ¿Por qué productos de consumo masivo? Bueno, actualmente todos tomamos café, ¿verdad? La mayoría de las personas tomamos café. Yo tomo café, a mí me gusta. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que yo tomo café sino plus. Que un café que me ayuda a bajar de peso o a tener un peso saludable, te ayuda a regular colesterol y triglicéridos, esté endulzado con stevia y trae muchos beneficios para mi salud. Entonces, yo tomo un café que ayuda a mejorar mi salud. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Concientizar a las personas a que cambien a una marca más saludable con productos que les van a dar beneficios a su salud. Entonces, aquí en Unilife tenemos cafés, el cafecino plus. Y ahí lo podemos ver en pantalla. Tenemos también el termoje en coffee, un café quemagrasa bonito. Delicioso, que también ayuda a bajar de peso. Regular colesterol y triglicéridos en el organismo. Tenemos, por ejemplo, el té de limón. Un té de limón riquísimo. Que también ayuda a controlar el peso. Tenemos la FX, que es una deliciosa sabón naranja que viene adicionada con vitamina C y E. Entonces, si ven, aquí nosotros en Unilife tenemos productos que todo el mundo consume, pero que los productos que consumen muchas veces las personas no les da beneficio a su organismo. Los que nosotros tenemos aquí son iguales y nos dan beneficio a nuestro organismo. Nos nutren. Nos ayudan a que nuestro cuerpo esté sano, nuestro cuerpo esté alcalino. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Cambiarle el chico a la gente y hacer que cambien a una marca más saludable. Tomando los mismos productos que ellas toman. También tenemos productos de consumo masivo como la línea cosmética de C.E.Q. Hoy en día, todas las mujeres se maquillan. Y si las mujeres, quizás hay algunos que no les gusta maquillarse, quizás les gusta cuidar su cabello, cuidar su puti. Aquí en Unilife tenemos la línea cosmética también de C.E.T.U. Hay maquillajes que son aprobadas con sudor, por ejemplo, y son maquillajes que nutren la piel, que es lo más importante. Tenemos champú. Todos usamos champú, tanto varones como mujeres. Aquí en C.E.T.U. tenemos champús que ayudan a nutrir el cabello, geles fijadores para el cabello, brillos labiales. Entonces, tenemos un amplio. Tenemos productos nutricionales como cosméticos que no duda el MUNSA. Y nosotros los podemos distribuir. Por ejemplo, les voy a hablar un poco acerca de los productos. Tenemos productos para el sistema digestivo, como el aloe beta, que sus tres funciones principales es desintoxicar, desinflamar y cicatrizar. Si ustedes conocen personas con problemas en su sistema digestivo, como estreñimiento, como gastritis, agrura, acidez, el aloe beta les ayuda a corregir esos problemas en su sistema digestivo. Tenemos la fibra, la fibra Supreme, que es la fibra de Unilife, contiene más de 36 tipos de fibra soluble e insoluble. La fibra principal, o una de las principales, es la inulina de agave, que la inulina de agave nos ayuda a regular colesterol y triglicéridos. Es excelente auxiliar para los problemas digestivos y nos ayuda a perder peso también. Tenemos el Evo Frutas, una gaseosa, deliciosa sabor a frutas que contiene regaliz roja, que es su ingrediente principal que ayuda a desintoxicar y regenerar el hígado. Y en la colina, que es un producto maravilloso que nos ayuda a desparasitarnos. Tenemos productos para el sistema nervioso. Si conocen gente que necesita energía, que trabaja mucho, aquí tenemos productos como el Magno Supreme, que es un energizante delicioso que nos ayuda a darnos energía de 6 a 8 horas. Contiene vitaminas del complejo E que ayudan al cerebro. Tenemos productos como el Estar Bien, para las personas que sufren mucho de cansancio, de estrés, de fatiga, que solo pasan enojadas. Tenemos el Estar Bien, que les ayuda a relajar su sistema nervioso. El Optimus, un producto maravilloso para el cerebro, el sistema nervioso que aporta mil miligramos de colina por toma. Que la colina, un aminoácido esencial que nosotros necesitamos para el cerebro, porque nos ayuda a nutrir y conectar las neuronas neurotransmisoras, que son las que nos ayudan a conectar el pensamiento. Estos tres productos, el Optimus, el Estar Bien y el Magno, fueron los productos que a mi mamá le corrigieron los problemas de migrañas. Tenemos productos para el sistema osteomuscular, el Power Maker, la mamá le corrigió los problemas de artrosis degenerativa en las rodillas. El Unión, un producto maravilloso que ayudó a calcificar los huesos. El Undun, un producto que iba a regenerar tendones, músculos, articulaciones. Gente que tiene problemas de artrosis, problemas en los huesos. Estos tres productos están diseñados para todo lo que es el sistema osteomuscular. Huesos, músculos, tendones, articulaciones. Y ayudan a corregir cualquier problema en este sistema. Tenemos productos maravillosos, tanto para el varón como la mujer. Tenemos el FEMPLUS, que en las mujeres ayuda a eliminar quistes, idiomas, fibrosis en los senos, irregularidades menstruales, cólicos. Para todas esas mujeres que en su periodo les dan muchos cólicos, les dan mucho dolor. Tenemos el FEMPLUS, que les ayuda a corregir ese problema. Y para los varones tenemos el HOMOPLUS, que es un producto que ayuda a cualquier problema prostático en el varón, problemas hormonales. Varones que se les está el cabello. Tenemos el HOMOPLUS, que les ayuda también bastante a eso, junto con el shampoo de aceitú. Entonces, aquí hay productos para todas las necesidades de salud. Y estos son nuestros productos estrella en estos momentos. Productos para el sistema inmunológico. Sabemos que hoy más que nunca nosotros debemos de ser conscientes que a través de una buena nutrición nosotros podemos fortalecer y nutrir nuestro sistema inmunológico, que es el único que nos puede defender de virus y bacterias. Aquí en Unilife nosotros tenemos productos para el sistema inmunológico. Tenemos el HOMOPLUS, que fue el primer producto con el que inició la compañía. Un producto que contiene 84 de los 100, un nutriente que nuestro cuerpo necesita todos los días. Es un producto tan maravilloso y tan completo en nutrición que, imagínense, dilata casi tres años el proceso de elaboración de la UNILIQUS. Casi tres años dilata para que nosotros podamos tener ese producto. Y nosotros simplemente vamos a la tienda y ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque es un producto tan concentrado que dilata mucho para extraer todos los nutrientes y todos los extractos herbales de las plantas, de las frutas, de los vegetales, de las cáscaras, de todo lo que se extraen los nutrientes de esta planta. Eso dilata para poder hacer el UNILIQUS. Imagínense qué maravilloso y qué completo que es este producto. Tenemos el DualS Mix, un producto que contiene muchísima vitamina C y E, que en cada toma nos aporta 300 miligramos de vitamina C para nuestro organismo, que la vitamina C es un excelente antioxidante que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Tenemos el Guampermil, un producto que trae muchísimo glutatión. El glutatión es el antioxidante más poderoso que existe actualmente. El glutatión lo que hace es rejuvenecer y nutrir cada célula de nuestro cuerpo. Y tenemos el Guampermil, que es combinación de Guampermil y Dual C. Y la función que hace es subir el sistema inmunológico. Trae muchísimas vitaminas y muchísimo glutatión. Entonces, si el Dual C por sí solo es bueno y el Guampermil por sí solo es bueno, combinados los dos, imagínense la maravilla que hace en nuestro organismo y en nuestro sistema inmunológico. Tenemos productos, como les decía, para las mujeres y para los varones, porque C2 es una línea que se enfoca en la belleza y el cuidado de la piel y en la nutrición de nuestra piel, tanto para varones como para mujeres. Tenemos para las mujeres que les gusta maquillarse una línea cosmética y de maquillaje muy amplia. Tenemos, por ejemplo, polvos compactos, bases que son aprobadas agua y sudor. La base, por ejemplo, es muy buena para las mujeres que les gusta porque contiene muchísima nutrición para la piel. Los productos de C2 no solo ayudan a que las personas se vean físicamente mejor, tengan una mejor apariencia, sino que lo más importante es de que nutren la piel. Y ese es el plus y lo que hace diferente a nuestros productos de otros cosméticos. La base, por ejemplo, contiene colágeno hidrolisado, vitamina E, aceite de jojoba, que ayudan muchísimo para nutrir la piel. Polvo compacto también y son a prueba de agua y sudor. Tenemos los lápiz, que son hipoalergénicos, libres de parabenos. Que no sé si saben lo que son los parabenos, pero los parabenos son sustancias químicas derivadas del petróleo que provocan cáncer en la piel. Los productos de C2 no traen parabenos, es decir, son libres de parabenos. Los lápiz son a prueba de agua y sudor. Hay rubores, hay brillos labiales, hay cerveza. Entonces hay una línea de maquillaje buenísima para todas las mujeres que les gusta maquillarse. Y si tal vez hay mujeres que son más recatadas o son más sencillas y no les gusta maquillarse, tenemos productos, tanto para el varón como la mujer, para el cuidado capilar, para todas esas personas que nos gustan cuidarnos el cabello. Hay productos para el sistema capilar. Tenemos el shampoo, el acondicionador que ayudan a nutrir el cabello. Tenemos la mascarilla reparadora capilar, ampollas multivitamínicas para el cabello, gel fijador para todos los varones que usamos mucho gel fijador para el cabello. Tenemos el gel fijador de C2, que es lo más importante es de que nutren nuestro cabello. Hay una línea para el cuidado corporal. Tenemos desodorantes, tenemos cremas corporales, tenemos gel bloqueadores, bloqueadores solares para el cuerpo. Entonces hay una línea maravillosa corporal. Y tenemos la línea para el cuidado facial, que es una de las que yo ya he usado y que me gustan mucho. Tenemos, por ejemplo, la espuma limpiadora facial. Yo ya la he usado y es muy, muy buena. Ayuda a limpiar a profundidad el rostro y lo nutre y lo hidrata, que es lo más importante. El Loni Plus Gel a mí me ayudó a corregir problemas de acné que yo tenía. Y tenemos tónico hidratante, cremas tanto para el cuidado de día como para el cuidado de noche, para las personas, exfoliantes corporales, exfoliantes faciales. Entonces hay una línea facial maravillosa para todas las personas que les gusta cuidar su púlpice. Ok, entonces ya le hablé acerca de los productos, las certificaciones, un poco acerca de la historia de la empresa. Y usted me dirá, bueno, yo conozco personas que tienen problemas de huesos, conozco personas con problemas en su sistema digestivo, conozco mujeres que les gusta maquillarse, cuidarse el cabello, cuidarse el puti. Pero ¿cómo yo puedo generar ingresos con Unilife y Safety? Eso es lo que yo les voy a compartir en este momento. Cuando nosotros, por ejemplo, iniciamos en Unilife, mi mamá empezó a tomar los productos, empezó a corregir sus problemas de salud y la gente empezó a notar el cambio, la gente empezó a ver una diferencia que vi en ella. Y fue ahí donde las personas nos empezaron a preguntar qué estaba haciendo mamá para mejorar su salud, porque se miraba con más energía, con más vitalidad. Entonces ahí es donde se nota la primera forma con la que generamos ingresos, que es a través de la distribución y recomendación de los productos. En Unilife, la primera forma con la que nosotros generamos ingresos es a través de la distribución de productos, de la recomendación, de la venta directa, como usted le quiera llamar. Donde generamos o ganamos desde un 20 hasta un 40% sobre cada uno de los productos que nosotros recomendamos. ¿Y a quién le recomendamos el producto? A todo el mundo, porque todo el mundo necesita nuestros productos, porque tenemos productos de consumo masivo, champús, geles para el cabello, cafés para bajar de peso, té de limón, energizante, agua, entonces gaseosa. Hay productos para todas las necesidades de salud y para todos los gustos. ¿A quiénes le recomendamos el producto? A todo el mundo. Y por recomendarlo ganamos desde un 20 hasta un 40% de descuento. Usted me dirá, ala, pero es que yo no sé vender, a mí no me gusta vender. Entonces yo le hago la pregunta, ¿cómo hace usted para vivir? Porque actualmente las grandes empresas, las grandes compañías, si usted se da cuenta y usted lo analiza, lo que hacen es vender, ofrecen un producto, venden un producto o venden un servicio. Por ejemplo, si usted es una persona que va a pedir trabajo a una empresa, ¿qué es lo que usted hace? Vende su tiempo por dinero. Entonces, usted a mí no me diga que nunca ha vendido, porque de alguna u otra manera usted siempre ha vendido. Ya sea en un empleo, usted vende su tiempo por dinero. O ya sea que usted, por ejemplo, recomienda algo. Vamos a hacer un ejemplo. Viene usted y empieza a usar una línea de champús muy buena, cualquier marca. Y viene usted, se encuentra algún amigo o una amiga y le dice, pero qué bonito tiene el cabello, qué brillante, qué sedoso, ¿qué está haciendo? Ah, yo estoy usando la marca de champú X. Entonces viene, ah, ¿y dónde la puedo comprar? Voy a comprarla en la tienda tal. Y nosotros recomendamos el champú que estamos usando para tener un cabello bonito, un cabello sedoso. Pero, ¿qué pasa? Nosotros no ganamos por distribuir ese champú. ¿Qué pasa? Si usted aquí empieza a usar el champú de Zaytú y usted lo empieza a recomendar, usted va a ganar desde un 20 hasta un 40% sobre cada champú que usted recomienda. Entonces, ahora le voy a poner un ejemplo de ganancia en ventas que nosotros podemos obtener. Por ejemplo, todo el mundo necesita energía hoy en día. Desde que nosotros empezamos a abrir nuestros ojos y nos levantamos, nosotros empezamos a gastar energías. Aquí tenemos el Magno Supreme, que el Magno es un energizante natural que nos da de 6 a 8 horas de energía. Si, por ejemplo, usted distribuye una caja de Magno al día, le da una ganancia diaria de 10 dólares por caja, el 40%. Si usted lo hace durante 30 días, son 300 dólares mensuales que usted puede obtener solo en ganancia por distribuir el producto, imagínese. Pero usted me dirá, no, Jonathan, yo conozco mucha gente que ahorita quiere fortalecer su sistema inmunológico, mujeres que quieren fortalecer el cabello, la piel y las uñas, que quieren algo que les ayude a producir colágeno. Bueno, tenemos el Dual C-Mix, que es un producto maravilloso, mucha vitamina C y E, que son antioxidantes. Por ejemplo, si usted distribuye dos botes de Dual C-Mix al día, le da una ganancia diaria de 16 dólares al día, hablándoles en dólares. Y si usted lo hace durante 30 días, son 480 dólares mensuales que usted puede obtener en ganancia de venta directa, solo por recomendar el Dual C-Mix. Y usted lo puede recomendar en el que está y en todos los países donde Unilife tiene presencia. ¿Por qué? Porque con el código internacional que nosotros adquirimos, podemos distribuir productos en todos los países donde la empresa tiene presencia. Pero usted me dice, bueno, yo conozco mucha gente que quiere bajar de peso ahorita que están en la cuarentena, que quizás no pueden salir a hacer ejercicio, o quieren mantener su figura, su talla dentro de casa. Pues tenemos el Cafecino Plus, un café maravilloso, delicioso, un café colombiano, utilizado con estrellas, que nos ayuda a regular colesterol y triglicéridos. El Cafecino Plus, si usted distribuye tres cajas al día, le da una ganancia diaria de 30 dólares al día. Y si lo hace durante 30 días, son 900 dólares mensuales que usted puede obtener, solo por recomendar un café que ayuda a bajar de peso y trae muchísimos beneficios. Imagínese, ¿qué estaría dispuesto usted a hacer para llegar a tener esta ganancia? Y usted mira, bueno, yo no conozco quizás mucha gente que quiera cuidar mucho su salud, pero sí conozco gente que le gusta maquillarse, le gusta cuidar su piel, su rostro, su cabello. Ok, tenemos por ejemplo la línea cosmética de Staitu, que usted se puede especializar en recomendar los cosméticos. Por ejemplo, si usted recomienda una base o más al día, que aprueba de agua y sudor, si usted recomienda una todos los días, le da una ganancia diaria de 10 euros al día. Si usted lo hace durante 30 días, son 300 euros mensuales que usted puede obtener, solo por recomendar una base que trae muchísimos beneficios. Pero usted me dirá, no, yo quiero recomendar la base y el polvo. Entonces, usted recomienda una base y un polvo al día, le da una ganancia diaria de 20 euros. Y si usted lo hace durante 30 días del mes, son 600 euros mensuales que usted puede obtener, solo por recomendar la base y el polvo compacto. Pero usted me dirá, no, yo quiero recomendar más, porque yo quiero ganar más. Ok, recomiende la base, el polvo compacto y un brillo labial mate de Kenia Vergara. Son 27 euros diarios que usted puede obtener en ganancia si lo hace durante 30 días. Son 820 euros mensuales que usted puede obtener en ganancia, solo por recomendar unos maquillajes que son la prueba de agua y sudor y que todas las mujeres quieren tener en su Cosmetic Care. Imagínense cuántas mujeres en el mundo ustedes pueden llegar con nuestra línea cosmética de Say2 o nuestra línea de nutrición de Unilay. Porque imagínense la gran oportunidad de negocio que usted como persona puede obtener, porque aquí tenemos productos de consumo masivos, que nos toca nada más hacer a la gente que cambie de marca, una marca más saludable y con mucho beneficio. Entonces, esta es la primera forma con la que nosotros generamos ingresos en Unilay por recomendar el producto. Pero hay una segunda forma con la que generamos ingresos que es por invitar a otros a que formen parte de la compañía, por trabajar en equipo. Una vez que nosotros empezamos a ver resultados en la salud y empezamos a recomendar el producto, nos emocionamos tanto que empezamos a invitar a otros a que formen parte. Si usted empieza a invitar a otras personas, usted puede también ganar. Miramos este ejemplo. Imagínese que esa persona que está ahí arriba es usted. Póngase nombre. Vamos a usar un ejemplo a una persona. Vamos a ver que es Carlos García. Muy bien. Esa persona que está ahí arriba es Carlos. Carlos se asoció a la empresa para consumir los productos, mejorar su salud. Y Carlos invita a cinco amigos a que hagan el negocio junto con él y a que cambien su salud con los productos. Por cada compra que hagan los amigos de Carlos, Unilay le va a pagar a Carlos un 10% de por vida. Y en los primeros tres meses le va a pagar un bono adicional de un 10%. Es decir, que en los primeros tres meses que Carlos invitó a su amigo, por cada compra que hagan su amigo en Unilay, a Carlos le van a pagar un 20%. Pero vienen los amigos de Carlos e invitan a cinco amigos cada uno. Por las compras que hagan los amigos de los amigos de Carlos, a Carlos le van a pagar un 8% de por vida y un 5% adicional en los primeros tres meses. Y vienen esos amigos e invitan a otros. A Carlos le pagan un 6% de por vida y así sucesivamente. Si ellos invitan a otros también ganan y así sucesivamente. Entonces se va construyendo una red de distribuidores y consumidores. ¿Por qué? Porque la empresa no nos obliga a nada ni a distribuir ni un mínimo ni un máximo al mes. Y aquí cada quien compra lo que quiere en la compañía. No estamos obligados a nada. Y si la red sigue creciendo, el equipo sigue construyéndose, pues Carlos va a llegar a ganar un 2% infinito por toda la gente que se sigan invitando dentro de la compañía. Imagínense que ustedes pueden llegar a ganar dinero de gente que no conocen, de países donde no están y de dinero que ustedes no invierten y de tiempo que ustedes no utilizan para hacer el negocio. Por ejemplo, mi mamá y yo tenemos el negocio en cinco países. Estamos aquí en Nicaragua, tenemos un equipo con el que trabajamos. Tenemos equipo en España, donde está mi mamá. Tenemos equipo en México y nunca hemos ido a México. Ya tenemos socios en México. Tenemos equipo en Estados Unidos. Jamás hemos viajado a Estados Unidos. Y ya tenemos equipo allá. ¿Y cómo llegamos a toda esa gente? A través de las redes sociales. Hoy, por ejemplo, Dios primero, voy a abrir equipo en República Dominicana. Más en mi vida yo he ido a República Dominicana y hoy yo voy a tener equipo en ese país. Entonces, a través de redes sociales nosotros podemos llegar a muchísimas personas en todo el mundo. Y quizá usted invita a un amigo y ese amigo conoce gente en Estados Unidos, conoce gente en Italia o conoce gente en cualquier país. Y él lo invita, que forma parte de la compañía. Y de todos esos países donde se van invitando personas, a usted le van a pagar una comisión. Imagínese todo lo que usted puede llegar a ganar de gente que no conoce y de países en donde usted no está. Y todo lo que usted llegue a construir en esta compañía, toda esta red que usted llegue a construir y todo lo que usted produzca, usted lo puede heredar. Porque este es un negocio heredable. Y usted a quien se lo puede heredar, a sus hijos, a su familia, a sus padres, a quien usted quiera, le puede heredar su negocio y todo lo que usted llegue a construir con la compañía. Y esta es la segunda forma con la que nosotros generamos ingresos en Unilife. La tercera es a través de los bonos por cumplimiento de meta. Cabe destacar que la empresa no nos obliga a nada, ni a distribuir ni un mínimo ni un máximo al mes. Pero la empresa tiene sus bonos, tiene sus metas y si usted los cumple, simplemente gana. Tenemos bonos como el Bronze Supreme, que es de 150 dólares, que es por construir equipos. Y todos estos bonos en efectivo te los pagan aparte de lo que está ganando por invitar a otras personas a que anden junto contigo. Y aparte de lo que está ganando por distribuir y recomendar el producto. Hay bonos como el Bronze Supreme de 150 dólares. Bonos como el Incentivo Novato de 350 dólares. Bonos como el Incentivo con el Incentivo que ya está pagado. Por ganarte el Bronze Supreme en el Incentivo Novato, te puedes ganar también el Incentivo Emprende. El Incentivo Emprende es un viaje todo pagado a México a conocer la compañía. Hay bonos como el Incentivo Avance, que es de 550 dólares. Tenemos bonos como el Incentivo de Avance Superior. Mi mamá y yo ya hemos ganado bonos en efectivo por la compañía. Y hemos ayudado a otras personas de nuestro equipo que ganan bonos en efectivo. También tenemos el Reto 90, que es por bajar de peso. Si conocen gente que quiere bajar de peso y cuidar su saldo y ganarse 1,500 dólares, tenemos el Reto 90. Tenemos bonos para los que les gusta recomendar mucho el producto. Del Incentivo Menudeo, que es de 1,500 dólares. Entonces, Only Life te pone un pastel y te dice, aquí puedes ganar de cuatro maneras. Puedes ganar de una, de otra. Y te dice la compañía, tú quieres un pedacito del pastel, un pedazo más grande, la mitad, o lo quieres todo. Y en esta mañana yo les pregunto, ¿qué pedazo del pastel tú quieres? ¿Quieres ganar solo por recomendar? ¿Quieres ganar por recomendar e invitar a otros? ¿O quieres ganar por recomendar, por invitar, construir un equipo y por cumplimiento de meta? Y ganar excelentes bonos en efectivo. Y esta es la última forma con la que generamos ingresos, que son los viajes internacionales que pone la compañía, que ya les voy a compartir. Pero antes de eso, aquí les comparto personales de mi equipo que han ganado bonos con la compañía, a las que nosotros le hemos ayudado a ganar. Tenemos personas como Nancy, que está en España, fue la última del equipo que ganó bonos. Se ganó el Incentivo Bronze Supreme 320 euros, aparte de lo que está ganando por comisiones y aparte de lo que gana por ventas. Tenemos personas como Neuralila Sotelo, que se ganó el Incentivo Bronze Supreme y el Incentivo Novato en el mismo mes. Tenemos a Moisés Rodríguez, se ganó el Incentivo Novato, el Bronze Supreme, Doña Socorro, también se ganó el Ortopono. Entonces, ¿a qué te estamos invitando nosotros en este día? Si quieres hacer el negocio, te invitamos a ganar. Y si quieres mejorar tu salud, te invitamos a que mejores tu salud con los productos. Tú decides qué es lo que te quieres hacer. Y si te gusta viajar así como yo, pues ya te voy a compartir cómo se hace esa forma. Aquí les comparto que mi mamá y yo ya hemos ganado bonos con la compañía, el Incentivo Avanzo, que es de 480 euros en España y 550 dólares en el resto de países. Y este bono, nosotros ya íbamos a otra persona de nuestro equipo que también se lo ganara. Y por haberselo ganado a esa persona de nuestro equipo, Unilife nos pagó otro bono igual a nosotros. Porque la empresa reconoce el esfuerzo que tú haces por ayudar a la gente de tu equipo. Y esta es la última forma con la que generamos ingresos en la compañía, que es los viajes internacionales. Ahorita hay mucha gente que está calificando el viaje internacional a París, al rally de Ciudad de México. Y pues mi mamá y yo, gracias a Dios, el año pasado, por usar y compartir, viajamos todo pagado por la compañía. Mi mamá estuvo en el Trabagama de Rusia, todo pagado por la compañía. Imagínense, tuvo la oportunidad de ser panelista y expositora en el evento. Y pues ahí está en Rusia. Y yo el año pasado también estuve en el viaje internacional de jóvenes en noviembre. Una experiencia increíble, una experiencia sonrisa que yo jamás se me había pasado por la mente que yo iba a poder tener un viaje de este. Estuvimos en el viaje de jóvenes. En mi país, Nicaragua, solo calificamos cuatro jóvenes. Y pues gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de ser uno de ellos. Y pues aquí estamos, ahí voy en el avión, ahí estamos a punto de hacer rafting. El rafting es que te montas en una balsa y vas en los rápidos, rápidos de cuatro metros. Es una experiencia asombrosa, jamás había hecho rafting, canopy tampoco. Y cuando íbamos en el Trabagama, tienen una pista hermosa por los volcanes, por un cañón. Ahí estoy con unas amigas que conocí en el viaje. Estamos en uno de los siete restaurantes que tenía el hotel. Y a todos podíamos ir a accionar, porque era un hotel todo incluido. Y pues aquí les comparto uno a mis líderes ascendentes, que hoy por hoy tienen un estilo de vida impresionante. Ellos son Alejandro Becci y Marielena Arias. Marielena Arias fue la que me invitó a vivir toda esta abundancia. Ella, antes de dedicarse a Unilife, era amada de casa, costurera, no estudió, llegó hasta sexto grado. Miró que en Unilife tenía la oportunidad para salir adelante y cambiar su vida, cambiar su salud y su economía. Empezó a hacer el negocio, porque miró que sí ganaba y la empresa sí le pagaba. Y actualmente ahí es parte del club de millonarios. Es decir, que ganó más de un millón de dólares por la compañía. Imagínense, una amada de casa, costurera, que no estudiaba. En cambio, su patrocinador de ella, Alejandro Becci, él es administrador de empresa de profesión. En el empleo que él tenía, no encontró lo que buscaba. Decidió emprender con Unilife y también es parte del club de millonarios. Y ahora goza de un estilo de vida impresionante. Y a eso es lo que te estamos invitando nosotros. Y pues bueno, ahora vamos a dar pase a unas invitadas especiales, a unas jóvenes especiales que tenemos el día de hoy, que nos van a compartir su testimonio, cómo han cambiado su salud y qué resultados tienen actualmente con la compañía. Desde España tenemos el día de hoy, desde Barcelona tenemos a Julia de Andrea y Paola, que nos van a compartir su testimonio. Y luego de eso vamos a tener a Camila de Chile, si está por ahí, va luego de ella para que nos comparta tu testimonio. ¿Cómo estás, Jonathan? Hola, Paola, ¿qué tal? Andrea, perdón. El micrófono es tuyo. ¿Cómo están todos? Espero que estén súper bien. Me ha encantado la última parte que estabas contando, toda tu experiencia en el viaje de un fuerza. Aquí estamos full con Mangus en Barcelona. Llevamos unos días trabajando bastante, tema digital, así como nos estamos reuniendo todos mediante Zoom, reuniones virtuales. Realmente nuestra historia con OVNI es muy condensa, pero vamos a resumirla muy básicamente. Primero, ¿cómo éramos antes de conocer la empresa? ¿Qué nos va a contar, Andrea? Bueno, nosotros conocimos este proyecto, realmente ni el proyecto. Conocimos solamente uno de los productos. Este es el producto estrella, el OVNI Plus, el que explicó él en la reunión. Y el OVNI Plus es un producto que llegó a nuestra vida sin saber ver, simplemente probándolo, tomando la decisión. Yo lo empecé a utilizar para mejorar mi sistema inmunológico porque yo llevaba bastantes años. En aquel momento tenía 12 años. Y desde muy pequeñita, desde muy bebé, siempre me habían dado enfermedades o cosas por el sistema inmunológico. En aquel entonces yo llevaba 5 años con problemas de la piel atópica. Este producto en un año mejoró mi sistema inmunológico totalmente. Dejé de visitar médicos, de tomar cosas, de estar súper delgada, de estar súper débil, gracias al OVNI Plus. Después de haber probado muchísimas marcas y muchísimos otros herbolarios y otros tipos de productos, pues el OVNI Plus hizo una decisión después. Y a partir de ahí, pues toda mi familia empezó a usarlo para corregir diferentes cosas. Y a día de hoy, pues todos han tenido muy buenos resultados. Desde mi abuela, mi mamá, mi hermana, mi papá, todo el mundo ha usado el producto, pero porque ha dado muy buenos resultados. Para el sistema inmunológico, para cada una de las cosas que he estado explicando en la reunión, nos han servido los productos. Entonces, actualmente los uso pues para mantenerme, para tener buena energía, para cuidar de mi sistema hormonal, para mantener las defensas altas y más ahora que estamos pues con toda esta situación. A partir de ahí, cuando los productos empezaron a funcionar, hicieron un clic en nosotras y dijimos, ok, esto funciona, ¿por qué funciona? Y tampoco teníamos referencia de patrocinador ni nadie que nos estuviese guiando. Realmente el inicio fue muy autodidácticamente, nos buscábamos la vida, viajábamos de ciudad en ciudad para formarnos, para saber más sobre el OMI Plus. Y a partir de ahí también conocimos el proyecto, todo el proyecto de emprendimiento de OVNI y de Zaytú. Impresionante porque te hace un clic mental en la forma en la que tiene de trabajar OVNI, una forma muy abundante, diferente a lo que te están ofreciendo en la sociedad tradicional. Seguimos estudiando académicamente, pero nos seguíamos autoeducando con todo el proyecto de OVNI, de fuerza, nos empapamos muchísimo, aprendimos cómo funcionaban mejor los productos y empezamos a aplicar todo el sistema de negocio, que es primero uso el producto en mí misma, tengo resultados y esto lo compartimos. Y así empezamos a compartir todo este lindo proyecto de abundancia también, de buscar la mejora en mí, para buscar la mejora en los demás. Empezamos a compartirlo con gente desconocida, ya gente que nos preguntaba, ok, ¿cómo le hacen a ustedes para estar tan energéticas, para estar en figura, para mantenerse tan activas, para estar viajando y haciendo sus cosas tan independientemente? Y empezamos a compartir toda esta oportunidad ya desde un inicio. Estuvimos también en Londres, viviendo allí, y allí fue un cambio radical porque allí tuvimos como que hacer la transición de pasar como de virtualmente lo que es el trabajo en Instagram, en redes sociales, a ya ir a la calle a contactar a la gente en frío. Allí la gente hablaba en inglés, pero cuando veíamos a alguien que hablaba español, ya sin pensarlo directamente, contactábamos con esa persona, rompimos muchas creencias, el tema de ventas, como tú comentas, en un inicio es súper importante saber comunicar y saber compartir. Y allí empezó ya nuestra experiencia un poco más terrenal con todo el proyecto, empezamos a tener resultados. La primera persona que se fue de viaje en nuestra casa fue mi madre, fue un viaje a Asia, cinco países, un continente en barco. Fue muy chocante mentalmente porque en esos entonces ellos trabajaban en un trabajo tradicional y para nosotras fue muy poderoso el ver que ya con Omni pudo conseguir ese sueño, que ni por pensarlo lo pudimos conseguir con el trabajo tradicional que tenía. Y ahí empezó esa parte de transformación ya económica, mental, de creencias. Y bueno, entonces al poco tiempo nosotras también viajamos a México, viajamos calificadas junto con mi madre y una persona más de nuestra organización que se llama Margarita. Viajamos juntas. Es muy emocionante porque desde un inicio siempre hemos trabajado bastante el equipo, nos hemos desarrollado en todas las habilidades, hemos aprendido a vender, hemos aprendido a comunicar, hemos aprendido a hacer eventos, hemos aprendido a nutrición, hemos aprendido a capacitarnos y lo más importante es que hemos cambiado nuestra vida y estamos ayudando a cambiar la vida de más personas. A nivel económico nuestro cheque empezó en 50 dólares, luego se multiplicó a 100, luego se multiplicó a 150, 200. Cuando yo vi eso de que estuve en un mes en 50 y en los dos meses estaba en 200, yo dije, Dios, esto es un negocio que va de dos en dos, de cuatro en cuatro, ¿no? Entonces, si esto mismo lo replicamos de mil en mil, pues imagínate todo lo que podemos hacer. Y efectivamente, nosotras desde hace tres años aproximadamente, mensualmente, cobramos cheque. Hay meses que estamos más activas, hay meses que no estamos tan activas, para ser honestas, pero esos meses que tampoco estamos tan activas, seguimos cobrando cheque. Entonces, nos damos cuenta de que todo ese trabajo, todos esos meses intensos de trabajo han valido la pena porque aún así hemos generado un ingreso activo que nos va produciendo, estemos súper intensos o no estemos súper intensos. Y que, pues bueno, podemos llegar a nivel internacional. Nosotros estamos en Barcelona, tenemos ingresos de España, pero también tenemos ingresos de diferentes países de la Unión Europea, de Latinoamérica, de los Estados Unidos. Y, bueno, la idea es llegar a África, China y a todos los países que se presenten. Esto ha sido así como un resumen muy rápido y muy breve, pero bueno, estos son partes de nuestros resultados. Y, por supuesto, si nosotras hemos aprendido todas estas cosas, ustedes también pueden y ustedes también pueden tener estos resultados y visualizar a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, a las personas que tienen a su alrededor también que pueden desarrollar esta oportunidad. Muy bien, muchas gracias. Y de adentro hacia afuera con OVNI. Bueno, muchas gracias, Paola y Andrea, por habernos compartido su testimonio impresionante de cómo han cambiado su salud y cómo dos jóvenes están generando ingresos a través de redes sociales por hacer este negocio. Bueno, vamos a pasar a mi amiga Camila. Vamos a terminar con la presentación intensa. Entonces, pues, escuchamos estos testimonios impresionantes de personas que han cambiado su salud y su economía con la compañía. Y, por ahora, así es como iniciamos nuestro negocio. Para todas las personas que quieran firmarse el día de hoy, estás listo para iniciar tu negocio. ¿Cómo inicias tú tu negocio? Firmando un contrato. Si tú quieres ser parte de la compañía y hacer este negocio a nivel nacional, internacional, en el país donde tú te encuentras, lo que tú tienes que hacer es firmar un contrato que lo que tú compres es un código que te da derecho a gozar de todos los beneficios que te acabamos de compartir y puedes hacer tu negocio a través de redes sociales y por todas las plataformas posibles que tú puedas contactar personas. Al final de la reunión, contáctate con la persona que te invitó a la videoconferencia, que te invitó a este Zoom, para que te pueda decir cómo tú puedes adquirir tu contrato y cómo tú puedes pagar la membresía. Porque la membresía tiene un costo único que tú lo pagas solo una vez en la vida y con eso tienes la puerta y tienes la entrada a la voluntad. Es una gran oportunidad. Cuando tú firmas tu contrato, la compañía te da un regalo que tú puedes escoger de acuerdo al país en donde tú estás. Tú puedes escoger un regalo o tienes dos tipos de regalos para escoger. Tienes el regalo de nutrición, que es el regalo de nutrición. Te regalan una mochila, una revista, un producto gratis, que es el Magno, que nos da muchísima energía y una botella de boludo. Pero si quieres escoger el regalo del kit de belleza, te dan ese bolso muy bonito, te dan una revista, el catálogo y te dan un muestrario de productos para que tú lo empieces a usar, empieces a tener una experiencia con el producto y tú lo puedas empezar a compartir. Así que al final de la videoconferencia, contáctate con la persona que te invitó para que te pueda decir cómo puedes adquirir tu contrato, cuánto cuesta y cuál es el regalo que tú puedes escoger de acuerdo al país en donde tú estás. Una vez que firmas tu contrato y escoges tu regalo, ya tienes a disposición herramientas que nosotros tenemos para crecer nuestro negocio. Unilife hoy en día está invirtiendo muchísimo en plataformas digitales para que nosotros como empresarios podamos crecer y hacer nuestro negocio. Una de ellas es la escuela virtual de Creciendo, donde te enseñan desde la ASTAL acerca para que tú puedas emprender y conocer acerca del negocio. Te enseñan acerca de productos, del negocio, de ventas, maneras en las que tú puedas hacer el negocio a través de herramientas digitales, entonces hay muchísima información. Tenemos la aplicación de Mi Negocio, donde podemos llevar el control de nuestro negocio. Tenemos el carrito web de compras, donde puedes vender productos tanto en el país donde tú estás como en otros países. Tenemos la sala de Zoom, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, donde tú puedes invitar personas a que conozcan la oportunidad. Tenemos el YouTube, una plataforma digital donde tú puedes aprender de productos, de negocios, encontrar muchísimos testimonios. Y las maravillosas redes sociales, que es donde llegamos a muchísimas personas en todo el mundo. Tenemos el WhatsApp, tenemos el Facebook, tenemos el Instagram. Diversas herramientas para que tú puedas hacer tu negocio y llegar a mucha gente. Así que esta es una oportunidad. Bueno, por ahí noté un mensaje de mi amiga Camila de Chile. Parece que tiene problemas con el internet y no se pudo conectar, pero no importa. Esperamos tenerla en la próxima reunión, así que no se la pierdan. Así que para todas las personas invitadas, esta es tu oportunidad, donde tú puedes mejorar tu salud, donde tú puedes mejorar tu economía y cumplir todos tus sueños. Para todas las personas que quieran tomar la oportunidad, contáctate con la persona que te invitó y él te va a decir cómo tú puedes ser parte de la compañía. Y vamos a terminar con esta pequeña reflexión. Mientras otras empresas a nivel mundial están recortando personal y despidiendo gente, en Unilife estamos afiliando personas, aumentando bonos y ganando viajes internacionales. Únete ya porque esta es tu oportunidad. Así que nuevamente vuelvo y recalco, contáctate con la persona que te invitó a ser parte de esta gran oportunidad. Para mí ha sido un gusto poderles compartir el día de hoy esta gran oportunidad. Y pues yo estoy para servirles. Mi nombre es Jonathan. Un saludo para todos desde Nicaragua y muchas bendiciones para todos. Que tengan un excelente día. No olviden cuidar su salud a través de los productos. Y para todos los invitados, si hay algún invitado, te lo invité yo, Jonathan. Contáctanos por WhatsApp para darte información. Y pues para las otras personas que los invitó a tu empresario, contáctate con él porque te va a decir cómo tú puedes ser parte de la compañía. Un saludo a todos y te pasen un excelente día. Gracias a todos los presentes. Pueden abrir sus cámaras y sus micrófonos para saludar. La reunión ha terminado. Y les esperamos el próximo jueves, el próximo sábado, para seguir compartiendo más testimonios interesantes de todo lo que estamos viviendo en Only Life. Es una gran verdad. Mientras en otras empresas están viviendo activamente, aquí en Only Life, gente está haciendo el negocio. Un saludo para todos y bendiciones. Gracias, Jonathan. Gracias, Martín. Muchas gracias. Excelente testimonio. Felicidades. Somos imparables. Araceli Flores, desde Ecuador. Muchísimas gracias, chiquillos. Y Elena, qué gusto escucharla. Saludos. Saludos, chiquilla. Hasta Ecuador. Muchas gracias a todos. Saludos desde Milano, Italia. Gracias. Saludos hasta Italia. Gracias por compartir. Excelente. Demasiado. Qué bueno. Saludos. Saludos para todos. Saludos, saludos a Martín. Saludos a Jonathan. Un gusto conocer. Saludos, Nancy. Gracias, Jonathan y Patricia. Mucho gusto para nosotros. Saludos a Marilena. Tenga buenos días. Saludos. Saludos a Marilena. Saludos a Marilena. Hola, Nancy. Hola, Patricia. Por cámara, hija. Aunque sea por aquí, nos vemos. Saludos a Marilena. Saludos a Marilena. Saludos a Marilena. Un abrazo. Igual. Cuídense mucho. Jonathan, ¿dónde está? Felicidades, Jonathan. Hola, Marilena. Gracias, gracias. Ya muy profesional. Lo felicito. Estoy aprendiendo y usted, mi chiquito. Muchas gracias. Gracias, Marilena. Un campeón, Jonathan. Marilena, la que está hablando ahí, es la que está en la foto del Club de los Millonarios. Así que cuando pase el confinamiento, nos invitará a todos los de la sala. La buscamos. Estamos para enseñarles a que lleguen a lograr todos sus sueños y todas sus metas. Sí. Se las recomiendo, como amiga, como empresaria. Se las recomiendo. Gracias, Patricia. Bueno. Bendiciones para todos y para todas. Que Dios me los bendiga mucho, 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 mucho. Nos seguimos viendo. Gracias, gracias, gracias a todos. Gracias, Jonathan. Como que no nos queremos ir, podemos seguir aquí. Lesley. Lesley. La vi por ahí también. Lesley, de Chile. Pero dejá las llaves por ahí, porque no tenemos llaves. Delfina está en Panamá. Saludos, Delfina. Tiene el micrófono apagado. Ahora, escucha. Está muy caliente en Panamá. Sí. Un momento. Quiere llover. Quiere llover ahorita. Está bueno. Quiere llover ahorita. Gracias. ¡Hola! Gracias, Mallorca. Gracias. ¡Lesley! ¡Muchas gracias a todos! ¡Vamos desde Chile! La estoy viendo, Leslie. ¡Hola, el micrófono, Leslie! ¡Hola, Leslie! La conocí cuando fui a Chile. Saludos, hasta allá. Ahí sí. Ahora sí, Leslie. Sí, ahora sí. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, la estoy escuchando. Saludos, hasta Chile. Un abrazo. Gracias. ¡Muchas gracias a todos. Gracias. Para ti también. Bendiciones. También. Y bueno. Y bueno. Aquí. ¿Cómo está la cosa por allá? ¿Cómo está la cosa por allá? Bien, pues, ya sabidos. Tranquilos, tranquilos, pero metidos en la casa. Igual que yo. Todos están muy buenos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Chau. ¡Gracias!